Por no creer que tu cariño era muy malo Te confié toda y ahora mira me abandonas Eres muy malo corazón me estás matando Cuanto te quiero me desprecias me traicionas Cariño puro te entregué yo mi alma entera Toda la vida yo quería vivir contigo Amarte mucho fue mi único destino Y muy amargo ahora y siempre es mi castigo Voy a sangrar por esta herida mi derrota Por un cariño que nunca fue verdadero Es pocar todas tus mentiras gota a gota Y que me miren llorar todo el mundo entero Voy a sangrar por esta herida mi derrota Por un cariño que nunca fue verdadero Es pocar todas tus mentiras gota a gota Y que me miren llorar todo el mundo entero Cariño puro te entregué yo mi alma entera Toda la vida yo quería vivir contigo Amarte mucho fue mi único destino Y muy amargo ahora y siempre es mi castigo Voy a sangrar por esta herida mi derrota Por un cariño que nunca fue verdadero Es pocar todas tus mentiras gota a gota Y que me miren llorar todo el mundo entero Voy a sangrar por esta herida mi derrota Por un cariño que nunca fue verdadero Es pocar todas tus mentiras gota a gota Y que me miren llorar todo el mundo entero ¡Y que me miren llorar todo el mundo! Gracias.